un latino asistori en la calle con más astros de eeuu el aclamado director de orquesta gustavo dudamel se ha convertido en el primer venezolano en recibir una estrella en el paseo de la fama de hollywood un merecido reconocimiento que ha dedicado a su país natal esta estrella pertenece al pueblo de venezuela venezuela vive una situación social y política inaceptable y debemos seguir luchando ahora más que nunca por la transformación que nuestro pueblo se merece la esposa del músico la actriz española maría valverde y el hijo de dudamel martín no han dudado en acompañar al director de la filarmónica de los ángeles quien ha sido catalogado como el hombre que rejuvenece la música clásica a la especial ceremonia también asistieron el cantante de colplay chris martin y los ganadores del oscar christoph waltz helen hunt además del legendario compositor de películas john williams quien calificó a dudamel como un genio musical se esperaría que un conductor tuviera que tener aproximadamente 60 años para adquirir el dominio necesario para este trabajo a menos que por supuesto un genio llegue inexplicablemente en la forma de un mago de treinta y tantos años que sabe hacerlo y dominarlo todo tan sólo cuatro años tenía el conductor ganador de un grammy cuando empezó a estudiar violín para convertirse ahora en la máxima representación de la música clásica latinoamericana pero sin nunca olvidar sus orígenes y a su pueblo venezolano al cual espera regalar la esperanza e inspiración con su estrella en el paseo de la fama de hollywood quédate con hola tv